... Laguna Larga, 2.350 metros sobre el nivel del mar. Este increíble espacio protegido no le va a servir de parapeto a ninguno de los 15 participantes de esta expedición. Con la marcha de Maika, todos le han visto las orejas al lobo. Y han entendido que conseguir un billete para ver el centinete de piedra no va a ser nada fácil. De momento todos se ven fuertes y cualificados para esta aventura. Pero en la montaña el trabajo en equipo es imprescindible. Y hoy pondremos a prueba las cualidades de nuestros montañeros. Tenéis que hacer grupos de tres personas. Tapa, tapa, tapa. ¡No protestes! ¡Venga! ¡Venga! ¡Déjame! ¡Venga! ¡Hondo, venga! Al principio de la asamblea, aquí no había ni puertes ni débiles. En función de las pruebas, en función de no sé qué, pero al final... Tenemos el peligro de que haya corte de ligamento, así que veremos mañana cómo sigue el paciente. Mañana lo revisaremos de nuevo y veremos su evolución. Yo ya sé lo que soy. Bien, vale, pues igual... Os veo a todos, a la cara y fuera. Es que no me parece justo, es que ayer dijo otra cosa totalmente diferente. ¿Qué no te parece justo? Nada. No me metáis el dedo en la llaga mucho, aunque no estoy para hostias. Atrás quedaron las primeras risas y los primeros llantos, junto al adiós de Maika y sus jóticas. El juego comienza... ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Tres, dos, dos, uno, ya! ¡Tres, dos, tres, dos, tres, dos! Tenéis que decidir quién de los que quedan en el campamento no se merece ver el Aconcagua. Pues Maika por llegar la última. Por mi opinión es la misma, voto a Maika. En principio no me voy a mojar, voy a votar a Maika. Ahora volveréis al campamento y le tendréis que decir a Maika directamente a ella que está en peligro y por qué está en peligro. Las tiendas de campaña que están montadas las desmontáis y os las lleváis a vuestro campamento, al segundo campamento. Entre ellos también van a tener que decidir quién no se merece ir a la Aconcagua. Primera votación para Aichibe. Por lo tanto, el equipo ganador decidió que tú no mereces ir a la Aconcagua y tu equipo ha decidido que seas tú quien no vea a la Aconcagua. ¡Tres, dos, uno, ¡ayun marear! ¡Venga! Pon el casco para protegerte. ¡Es que ricasco, Carlos! ¡Aichibe! ¡Quién es la ganadora del duelo! ¡Torio Nac, continúes con nosotros! ¡Qué triste es la despedida! ¡Adiós! ¡Venga, tía! Esto es El Conquistador de la Aconcagua, episodio 2. El Conquistador de la Aconcagua, episodio 2. El Conquistador de la Aconcagua, episodio 2. ¡Venga, tía! ¡Venga, tía! El Conquistador de la Aconcagua, episodio 2. El Conquistador de la Aconcagua, episodio 2. ¡Venga, tía! ¡Venga, tía! ¡Venga, tía! ¡Caliente! ¡Qué guay, tío! ¡Ay, ay! ¡Ay, con tu pastura! ¿Qué tal estamos, gente? Muy bien. ¿Estamos intercalando? Eso está bien, está bien. Jair, Sorionac. Sé que es tu cumpleaños. No está mal. De lujo. ¿Y qué, contenta? De mi parte, Sorionac. No traigo tarta, no traigo nada, pero te voy a hacer un regalito. Traigo un regalito. El regalo va a ser una caminata. Atentos, porque tenéis cinco minutos, cinco, para hacer las mochilas, recoger lo que tengáis que recoger y seguirme. Todo lo que se queda aquí, se queda aquí para siempre. Y el tiempo comienza ya. Cinco minutos. Yo, cuando pasen los cinco minutos, arrancaré. El que me siga, andará bien. Y el que no, tendrá problemas. Los palos de quien sea que coja ahora palos. Los palos, da igual de quién sea. A ver. Vamos, que los he visto más rápidos. ¡Vamos! Veo cosas todavía por ahí. ¿Los palos habéis cogido todos? A mí me falta uno, ¿eh? No, no. Yo no he pillado ninguno. Ahí, ahí hay tres palos. No sé quiénes son. Cogerlos y ya está. Veo el hornillo también por ahí, los termos. Hay unas sandalias por ahí. Venga, cogemos. Vea, aquí en la barra. Veinte segundos quedan, veinte. Venga. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Cinco minutos, yo arranco. Venga, chicos, tío. ¿Has cogido la mía? Sí, mi canticlera verde. Yo he cogido una canticlera verde. Vale, vale. Vale, vale. ¿Nació dónde? Sí. La lleva... Lourdes. Entre las dos. Entre las dos, claro. Entre tú y yo, venga. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Lourdes, jógale a esta, las... las zapatas y las cargas. La verdad es que van un poco cargados y... con las mochilas mal equilibradas y así, pero... hay que arrear. La montaña no espera. Lo dejamos aquí. No podemos ir a la zona de esto. O repartir de alguna manera las mochilas de aquí. En las peinas no hay sitios. Tenéis que aprender a saber qué es lo realmente importante y qué no. ¿Habéis cogido todas nuestras teorías? Qué es imprescindible y qué es imprescindible. Tiene la ropa. Tiene la ropa. 10 segundos de arranco. 10 segundos de arranco. 10 segundos de arranco. A ver. Coged. 5 segundos de arranco. 4, 3, 2, 1, listo. La mochila esa. Hay chives. ¿Qué? La mochila, póntela, tío. ¿Qué pasa, tío? Bueno, espérate, macho. Estamos cogiendo comida, tío. Vale, ok. Venga, quítate. No hay que arrastrar buses, eh. Todo es mochila, ¿no? De arrastrar. Venga. Joder, de eso no podemos nadie, joder. Yo no puedo ir así. Venga, tío. No puedo ir así, pero nadie quiere coger nada. Venga, callado. Es que aquí cada uno, tío. Dale, ya, yo, yo. Que lo hay, Nacho, pesado. Vamos. Os recuerdo que es importante no perderme de vista. Y lo podéis hacer. Ojo al dato. El puto queso rallado. Ahí hay alguna bolsa. Mira, aquí hay también. Lampamos. 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 Ya no hay mucho. Esto lo necesitamos, ¿no? Ey, las huellas. A ver si hay por ahí huellas que haya subido por ahí. ¿Dónde? Yo creo que puede ser él. Porque está por eso. Pero no te mueve, ¿no? No, lo estaba esperando. ¿A qué de ahí? A ver. Voy a mirar allí. Si parece de abajo. Quedados aquí, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Cómo, hostia, vaya? Pero sí es cierto que los otros iban a 20 grados noreste. Nor-noreste. Ya, pero no hay que seguir a los otros. Hay que seguirle a él. Ah, vale. Vale, ¿la ves? No sabemos de dónde vas. Me estáis buscando, ¿verdad? Me tenéis a la vista. Es un camino largo. Es fácil controlarme. No es fácil. Yo si quiero os puedo dejar atrás. Tenéis que darle. Y me tenéis que seguir. Y quien me pierda de vista puede tener problemas. Muy bien, pero he sido una persona muy, muy cargada. Ya está. Ahora... Ya estamos repartidos. Hay que hacer lo que se puede. Ahora, cada uno que dé lo que pueda. Venga, sois un equipo en este momento que tenéis que hacer una travesía y una caminata. Os tenéis que arreglar. Y el objetivo siempre soy yo. Vale. Venga, arreglo. Ya está claro. Y quien no pueda con sus bártulos, que los deje. Que eso es, quien no pueda con los bártulos, que los deje. Sí. Y este modo que los deje, que los deje, que los deje, que los deje. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, que me rompa la mano! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, vámonos! ¡Táete que apoye el pie en algún sitio! ¡Ves! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Suelta! ¡Venga! Bueno, vamos sufriendo. Este es un ritmo rápido. Él va con una mochila pequeña. Queremos ver lo que podamos. No me está desayunado. No nos hidrata mucho también. Como has dicho, hemos dormido bien. Y bueno, vamos aguantando. Me cago en 10. Hay gente con mochila. ¡Ojo! ¡Ojo que vienen! Es que es buena, ¿no? ¿Ya vienen o qué? ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Qué noticias traen? Me ha reído de nosotros con las putas, tío. ¡Yo ya tengo que orientarles, eh! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Ya estamos aquí! ¿Pero qué faltaban? ¡Muy buenas, Miquel! ¡Muy buenas, Miquel! ¿Pero que les saludarles un segundito? ¡Muy buenas, chicas! ¡Cuéntame una cosita, venga! ¿Qué tal? ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Buenas! Hubo duelo, espera, espera, que no te voy a hablar. Hubo duelo y... Hubo duelo y... Llegamos en plena granizada, de suelo blanco. De granizo, suelo blanco, pero... ¿Pero por qué? A mí la pierna la tengo destrozada. Me caí en la asamblea y, claro, ayer de andar no la ha venido bien. Bueno, pues chicos, chicas, atención, una cosita. A los que habéis llegado ahora, bienvenidos a Laguna Larga. Estamos a 2.350 metros sobre el nivel del mar. Un piquito más. Zorionac, es un paso más, un paso. Una cosa, hemos hecho una caminata sencillita. Y he visto que gente está físicamente no tan bien. Aizpu, Bego ha sido muy lenta, ha habido gente que lo ha pasado un poco mal. Esto no es nada con lo que se espera. Se esperan paredes como esa o peor. Y no a 2.000 y pico metros, sino a 3.000, a 4.000, a 5.000, a 6.000 y demás. Entonces va siendo hora de que os pongáis a las pilas. Si tenéis capacidad de sufrimiento, pues recurrir a eso. Y tenéis que mejorar ese estado físico. Si no, lo vais a pasar verdaderamente mal si seguís en la aventura. Entonces ahora os tenéis que hidratar. Tenéis que descansar. Comed todo lo que podáis porque lo que viene es cañero. Y luego una cosa que es muy importante. Tenéis que hacer, atentos, tenéis que hacer grupos de tres personas. Y cada grupo tiene que tener un líder. ¿Vale? Y lo que viene es cañero. Lo vuelvo a repetir. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Bueno, pues ya lo he dicho. Hidratar, comer, descansar lo que podáis y nos vemos. ¿Vale? Venga, agur, cuadrilla. Agur. Yo he traído cuerdas. No sé de quién serán, pero bueno, yo he traído... Una de las mías, por lo menos. Los grupos de tres, pues la peña que así habla más y... ¿No? Esos separarlos y ya dos con esos o... Bueno, intentar equipararnos. Si no, pues, bueno, habrá unos muy buenos y unos muy malos, igual. ¿Tenéis ropa muy buena? Y no le tenemos, mucha gracia, tampoco. Será algo de ir a un grupo, sin separarse... Habrá que hablar entre todos, a ver. Nosotros no sabemos cómo andan los del otro grupo. ¿No te ha visto fuego? Bueno, medianas, medianas. Totalmente. Que descansar y un huevo, guapa. Que ayer estuvimos solas aquí dando vueltas hasta las... Siete horas o así para llegar aquí, ¿eh? Para atrás, para adelante, cruzando el río, para el otro lado. Descansar, nosotros no descansamos. Nosotros no teníamos que ir a la llenada de masaje. Pero bueno, que eso, una cosa no quita a la otra, tío. No, me ha dicho, bueno, ¿y vosotros qué? ¿Y vosotros cómo habéis... Pues que habéis ido a por agua por eso, esta mañana. Nosotros hemos llegado hasta aquí. Por eso estamos preguntando si tenéis agua para ir a por agua. O sea, no por otra cosa, tía. Si os hemos explicado, que han dicho, cinco minutos, recoger todo, lo que podáis y lo que no, aquí se quedan. No te he dicho nada. Eso te estoy diciendo... ¿Y si hemos preguntado? ¿Y si no? Por eso, para ir a por agua nosotros ahora, para vosotros. Pasadnoslas y vamos a por agua. Podrías haberlo hecho esta mañana. Es que no sabíamos que íbais a venir. No, 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 no. Entonces usaremos nosotros nuestro gas, el agua, lo que tengamos, ¿no? Nosotros seguimos como esta jala y todo eso. No, 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 no. Eso no, digo, porque si para unas cosas vamos a hacer, no, para el grupo, tío, ahora, para competir los más duros y para beber agua todos somos iguales y eso, pues igual... No, 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 no. No, no sé, digo, eh, a buenas, eh, digo. No sé. Sí, sí, no, a buenas. No, para unas cosas igual, joder, decimos, eh, tenéis agüita, bebemos todos de puta madre. Y luego, hey, estamos pensando todos, son opiniones de... Y luego cómo hacer los grupos. Por eso, ¿eh? No, o sea, tú dices nosotros decimos el otro, el otro y el otro, opinamos todos y ya está, ¿no? Eso es. Pero tienes toda la razón. Está claro. Entonces, para que no haya movidas, mejor a sorteo y o... Yo no estoy de acuerdo, tío, a sorteo. Hombre, a ver, cada uno quiere cogerse los dos más fuertes, eso está claro, para poder rendir lo máximo, ¿no? Pero es que no va... Así no se puede tampoco, tío. Pero ahora voy a competir, voy a competir con el cuchillo en la boca. Sí, sí, claro, claro. Ahí no hay amigos. Realísimo. Y parece que voy a ser yo, ahora, por decir eso, como... No, 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 estamos pensando todo. Porque tienes la hostia. Sí, es verdad. Lo que ves la hostia es que, no digo que lo pensemos, sino que es así. Que me parece súper injusto. Yo lo del sorteo... No que lo pienses así, tú. Yo lo del sorteo lo descarto. Pues yo lo pienso distinto, ¿no? No sé, vamos. Sino que es injusto que es así, o sea, el tema, es así. ¿Quién decide quiénes son los cinco capitanes? Pues los cinco mejores tiempos de la otra prueba. No te lo voy a decir. Bueno, también es chorrada, es que no sabemos de qué va cada prueba. Es que un tío puede ser muy bueno haciendo una prueba y un paquete haciendo otra. Es que llega primero no quiere decir que sea más fuerte. Ya, ya sé. Claro que no, claro que no. Porque tú has podido tener suerte, tío. Es que está claro. Pero bueno, yo soy partidario en nivelar todo bien. O sea, que todos los grupos sean parecidos, que tengan uno fuerte, uno medio, otro flojo, digámoslo así. Y no sé, a mí me parece lo más justo, vamos. No sé. A ver, yo creo que habría que decidir quiénes se han visto los más flojos hasta esta altura, hasta que hemos llegado aquí, por lo que se ha visto, porque cada uno ya sabe cómo anda. Exactamente. Y que no engañe a nadie, quién se ha visto fuerte, quién se ha visto con dudas y quién se ha visto flojo. Esos tres grupos, a ver cuántos salen. Si tú estás diciendo que no vas a nivelar, que vas a ponerlos fuertes, yo me he visto el que más, eso es Rambo. Quiero ir con dos tíos fuertes. No, pero vamos a ser sinceros. ¿Por qué voy a ser sincero, tío? ¿Por qué voy a ser sincero si es una competición? Porque creo que hemos decidido ser sinceros todos, si no hayamos dicho lo que es Boliqui. Claro, es verdad, si no habría dicho, pues venga. Hemos decidido ser sinceros y tragar. Si no, hacemos lo de Boliqui, que hagan su puta bola. A mí una buena opción me parece elegir cinco capitanes e ir eligiendo entre todos, pues a ver cómo quedan los bolos. Bueno, pues ahora, ¿no? Sí, sí, a mí me parece buena opción. Yo me voy con Ignacio. Yo con Ignacio. Por eso, es que yo también me quiero ir con fuertes, pero con gente noble también. Yo me voy con Ignacio. A mí el resto no me da confianza para que me lideren. Yo con Ignacio. Se están eligiendo el número cada uno suyo. Y yo digo, el uno. Yo el tres. Tú el cuatro ya, cada uno que he visto. No, te opulo. No, sí, parece que no sé que son los... Que aquí son los Mister Flores, son estos, porque han llegado aquí y... Achiever es una tía que te hace la concagua mañana mismo. No, tampoco te pases pegada. A ver, Achiever, eso. Pero bueno, yo me encuentro bien. Bueno, pero que a mí lo que me ha de tocar es que aquí esta gente está muy gallito subiendo. Sí, eso. Porque son aquí los que han ganado la prueba y parece que son los... Que han ganado una prueba que, bueno, pues mira... Sabéis que también se ha clasificado y ahora se ha pasado. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal el campamento 2? Bien. Bien. Bueno, vosotros lleváis desde ayer los que han venido hoy. ¿Qué tal? Ignacio. Bueno, vamos a recuperarnos. Vale. ¿Yo qué he dicho que tenéis que hacer? Tres grupos de tres. Grupos de tres. Bueno, sí que he dicho grupos de tres, sí. Salen cinco. Perfecto. Colocaos los grupos, salen como habéis quedado. Vale, entonces ya visualizo. Tres, 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 tres y tres. De acuerdo. ¿Los líderes de cada equipo quiénes son? Levantáis la mano. Pachuli, Bernas, Ander, Boliki, que nunca me sale Boliki. Y Ignacio. Perfecto. ¿Habéis acertado? ¿Habéis actuado bien a la hora de ejerir estos líderes? Ha sido a sorteo para que sea todo por igual. Os estáis jugando un montón y lo hacéis a sorteo. No, sorteo, sorteo no ha sido. Hemos decidido a los cinco personas más fuertes, luego cinco personas más intermedias y los cinco más débiles. Y de ahí hemos sacado... Todo eso será muy relativo, ¿no? La debilidad, la fortaleza... Me imagino que hay que demostrarlo andando, paso a paso. Líderes, me vais a acompañar. Vosotros con las eslingas de vuestros equipos, con las cuerdas. ¿Vale? Habrá equipos que tengan tres, habrá equipos que tengan dos y no sé si habrá un equipo que tenga uno, no lo sé. Pero no es el caso porque creo que faltan tres. Vale, venga, rápido. Venga, pues líderes, acompañadme solo vosotros. Venga. Venga, Agur. Vamos, ¿eh? ¡Vamos, eh! Tenéis las eslingas, tenéis las cuerdas. Os voy a contar una cosa más que pasa en la montaña. Cuando, por ejemplo, van dos o tres personas a la montaña y a uno le da un edema cerebral o tiene una caída, una rotura... Cuando tienen que evacuar a alguien y tiene que ir muy rápido al campamento base, por ejemplo, hay que transportarlo, hay que evacuarlo. Porque no siempre pueden llegar los rescatistas, igual llegarían demasiado tarde. Entonces los que están allí, los amigos, le tienen que ayudar. En este caso yo os voy a enseñar a construir, a diseñar, a hacer una mochila camilla. Y para eso, una vez más, son fundamentales las cuerdas, las eslingas. Estad muy atentos. ¿Por qué? Porque luego vosotros les vais a enseñar a los de vuestro equipo a que hagan esa mochila camilla. Y vosotros ya no vais a poder hacer más, porque vais a ser los evacuados. Bueno, lo primero, ¿qué hay que hacer? Unir las tres cuerdas, ¿vale? Entonces empezamos una punta con la otra. Tenemos ya las tres cuerdas unidas. El que vaya a cargar, el que vaya a rescatar, el que vaya a llevar al herido, al portador, por decirlo de una manera, el portador es el que tiene que hacer la siguiente operación. La largura de los brazos y tiene que empezar a recoger cuerda. Y luego, ras, más o menos, hasta la altura de la ingle de la cintura por ahí. Entonces lo que tenéis que hacer ahora es el nudo del ahorcado, que suele decir. Punta número uno, ras. Y os queda así. Y entonces, con la otra, bordear, habéis bordeado la punta segunda, metéis aquí, y con la primera ahorcáis. Perfecto. Esta es la mochila camilla. ¿Qué es el facto seguido? Se abre por la mitad. Entonces, un herido, a cualquiera, tú mismo, pachulio, ven aquí. Ponte mirando allá, para que ellos te vean. Tú te pones así, ahí los pies dentro. Ahí. Arriba. Arriba. Entonces, la mochila camilla ya está colocada. Y el que vaya a llevar, el que vaya a hacer de porteador, se mete aquí. Y tranquilo. Y venga, tapa, tapa, tapa. Este es el sistema. Esto es. ¿Vale? Bien. ¿En qué consiste el juego? Estaréis aquí los cinco equipos. Vosotros vais a ser evacuados. Entonces tenéis dos ayudantes. Uno va a portear y el otro va a ayudar. Bien. Haréis aquí la mochila camilla. Y cuando ya esté hecha, tiráis hasta lo alto de esta pared. De este cerro. Siempre siguiendo la cresta. A la cima. Hasta la cima. Solo se puede ir en línea recta, no se puede hacer lo deces. No, en línea recta, por la cresta. Hasta arriba. Y una vez que estéis arriba, se acaba el juego. Bien. Desenlace. Este juego lo hemos hecho en diez minutos. Entonces, el que lo haga en diez o menos tiempo, fuera de peligro. El que emplee más de diez minutos, estará en zona de peligro. Bueno, pues este es el juego. Ya sabéis lo que os estáis jugando. Mucha suerte, buena explicación. Que el resto entienda y ya veremos lo que pasa durante el juego. ¿Vale? Bueno, así, coge esa, pues deja eso. Tú, mira. A ver, escucha. Sí, 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 ya te dos nudos en las puntas. Y ahora yo te ayudo. Venga, va, sería así. Levanta, levanta la punta. Levanta el pie para esto tenerlo en punto. No, 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 a ver, no, no. Pues la mano así. Olvídate. Esto hay. A ver, esto hay. Esto, escucha. A ver, ahí tira, tranquila. Las voy a hacer cortas, pero las voy a hacer más largas. ¿Todas de la misma media? Atiende todo el rato. Si no, quiero probarlo. ¿Todas de la misma media? No, no, pruebas todavía. Con esta, que te sobra, haces el nudo de la horcao. Sillas aquí, giras, las vueltas que quieras. Date cuenta que solo tenemos dos cuerdas, ¿eh? Vale, metes aquí. Metes aquí y tiras de la que ha sobrado. Tira de la que ha sobrado. Ahí está. Tira más, hasta que lo estrangules. Vale, vale, vale. ¿Vale? Está estrangulado. Eh, no quiero que nos pongamos nerviosos al hacer esto, ¿eh? Está, 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 está. Tienes que ir tensándolo, ¿vale? ¿Qué está? Esto no ha quedado muy tenso, mira esto. ¿Una vez que aprietes ya? No, una vez que aprietes eso no se aprieta. Tú tienes que pasar... Y tensar los cuerdas contra la cuerda. Eso es, mira, escucha. Todavía parece que tenemos tiempo, así que estate tranquilo. Lo vamos a volver a hacer otra vez, ¿vale? Ya cuando haga esto, ahogáis. Ahogáis de ahí. Lo ahogamos, vale. Cuando lo ahoguéis, le metéis y luego tiráis con este, para cerrar. Vale. Hecho. Tira, aquí. Coge con la otra mano, al revés, coge al revés, Begoña. ¿El qué? Con la derecha abajo y con la derecha de ahí. Espera, intenta hacerlo solo, a ver qué tal te sale. Por si no nos dejan ayudar, yo creo que sí. Eso es, ¿vale? Muy bien. Eso es. Perfecto. Eh, que no te queden grandes, eso si no luego no nos ayuda. Vale, vale. Venga, vuelve a empezar. Le tienes que cargar tú a la espalda. ¿Tú? Sí, como una mochila. ¿Lo que dices? Sí, sí, a ver si puedes conmigo. Pero ahí no te puedes coger así. No, 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 no puedes. Tienes que ser con la cuerda. Guau, tío. Como una mochila. Tú coge las cuerdas. Coge las cuerdas. Sí, hostia. A ver si puedes, ¿puedes? Sí. ¿Ya puedes? Vale. Ok, pues. Ok, vamos a recapitular otra vez lo del nudo que me... Que soy un catra en la hostia. Yo estoy poniendo nervioso. ¿Qué tal de ahí? Que puedes, puedes conmigo. No, yo preferiría estar yo. Porque mentalmente no le veo fuerte y yo para eso soy un claro. ¿Ah? Lo que tengo fuerte es eso, tío. Sí, sí. Bueno, te veo nervioso y así igual estoy equivocado, ¿eh? Pero... Lo que tengo fuerte es eso, tío. O sea, tú tranquilo que me voy a dejar los cojones, tío. Eso te lo claro, ¿vale? O sea, me voy a tener que bajar en camilla, colega. Pero tú vas para arriba. ¿Vas a poder? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Aquí vas tranquilo? Tira de mí todo lo que puedas. Ya te diré si me vas a tirar al suelo o no, pero tira. Porque mantener de pie es bastante ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues estáis ya por equipos. Las cuerdas sueltas delante. Sé quiénes son los líderes. Vosotros vais a ser evacuados. Sois personas que estáis inconscientes. No podéis ayudar. ¿Quiénes van a ser los porteadores? Que levanten la mano. Aritz, Sileno, Antu. Tú también, con Boliki. Vale. Y tú, Coro. Perfecto. Vosotras, a portear. Y la tercera persona es la ayudante. Podéis atar la cuerda, tirar de la cuerda, pero en ningún momento podéis tocar al herido, ¿vale? No podéis tocar al herido. Del culito, por la espalda, empujar, eso no vale. ¿Todo claro? Tenéis 10 minutos para hacer. Si lo hacéis bien, perfecto. Y si no, tendréis problemas. Suerte y que gane el mejor. El juego comienza. 3, 2, 1, ¡ya! Tiro nudos generosos, ¿eh? Tú tiras de la otra punta. No, tú de la otra. No, tú de la otra. Ah, va, va. Tranquilidad. Vamos, sobraos, ¿eh? Presiona ahí. Un poquito, un poquito de presión. Eso, marca bien el nudo. Eso, perfecto. Venga, lo metes y lo buscas, no pasa nada. Eso, lo buscas con tranquilidad, ¿vale? Vale. Vamos, arriba. Suave, suave, ¿eh? Suave, suave. Poliki, poliki, venga. Tira la cuerda por delante de ahí. Venga, venga, ponte la mochila. Tira, tira. Suave, ¿eh? Pero tira. Suave, eso, tira. Agachala otra vez. Hay 10 minutos, acordaros. Venga. Tranquilos. Suave, ¿eh? No aplausos. Navidad. Tranquilos, ¿eh? Hay 10 minutos. Venga, va, ánimo. Venga, si puedes, pongo a poco. Venga, va. Espera, abate, abate, espera, ¿eh? Abate. Eso, le interesa. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Acárate esta cuerda. No, es que me fallan las piernas. Venga, va, da igual. Espera un poco. Espera un poco. Chileno, tío, mejor que tú no hay nadie, ¿no? Hostia. Más nuevos que aquí. Chileno, ya, Chileno. Vale, ya. Por aquí, por donde yo te he ido, ¿eh? Por el camino que yo te he ido. No vayas contra los demás. Oye, que nos vamos a pegar. Que ya lo sé, pero no me voy a meter con los cantales. Vamos, tranquilos, tú mirando para adelante, tío. Un último esfuerzo, cáliza. Venga, Chileno, venga. Me lo voy a muchísimo. Venga, Aisca, venga. No puedo. Aisca. Que me falla la rodilla. Venga, va, pues quítate, me pongo yo. Quita. No, no puedes. Quita. No, no puedes. Hijo de, tío, venga. Voy, 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 hostias. Tenía que haber ido yo, ¿eh? Está buen día. Saca fuerzas de donde no tengas, venga. Vamos, chicos. Tenéis que ir por la cresta. Venga, ahí, ¿vale? Venga, suave, suave. Ahí, donde no tienes fuerza. Venga, hagáis que... Ya, 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 ya. No va, jueves, ¿eh? Venga, hagáis que ahora, ahora, eso es. Ahora, ahora. Paso a paso. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ahí. ¿Tienes fuerza? ¿Tienes fuerza, vale? Vamos ahí, venga. Espera, espera, por favor. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? Parad. Vete, vete. Vete cizareando, tía. Sí, vale, vengo, va. Vamos, el tiempo avanza. Y hay que subir por la cresta, vamos. ¿Puedes? Sí que puedes. Venga. ¿Puedes? ¿Puedes? Con eso y mucho más. Venga. Suave, suave. Mira, que ya estamos cerquita. Venga. Sí, cuando estés... Para, si coges... Coge aire. Cuando me dices para, si coges aire. Espera, espera. Vale. No puedo subir hasta huestas, tío. Joder. Hostia. Qué dicha, joder. No protestes. Venga. Que no puedo. Los demás también, hombre. Venga. Los demás también, venga. Ya voy, hostia. Déjame... Hondo, venga. Respira. Un pasito más. Venga, vamos allá. Pachuli, vais bien. Venga. Venga, arriba. Un último esfuerzo, venga. Tírale fuerte, venga. Tírale fuerte. Hay campeona, hay campeona. Venga, venga, venga. Va, va, estamos. Tira, tira, tira. ¡Venga, la hostia! ¡Opa! 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 ¡Oh, Dios! ¡No, ya! ¡No nos queda la foto, vamos! Estaba entrenando para esto. No, no, no. No te dejan. Pues mejor. No te dejan, que seas. No te dejan de dejar. Ya, tía. Ya, ya. Se me pones presa. No te dejan de dejar. Tú piensa en tu mujer y tu hija, venga. ¿Vale? Piensa en tu mujer y tu hija, venga. Venga, ahora. Vamos allá. Ponte la cuerda, sí. Yo sí puedo ayudar, solo con la cuerda. Ponte los pies. A gatas, ¿eh? Venga, a gatas. A gatas. Llegamos a gatas, ¿eh? Es decir, me llamo hostia. Venga, un par de metros. ¡Venga! Tira la cuerda. Tira. ¡Voy! Tira la cuerda. Venga, yo estoy... ¡Venga! Un metro. ¡Vamos, vamos, vamos la cuerda! ¡Venga, un metro, ahí está! ¡Un metro, sí! ¡Ayúdale, me hubo! ¡Súbele bien! ¡Un metro, venga! ¡Venga, con la cuerda! ¡Ayúda, con la cuerda! ¡Fuelta de pies fuera! ¡No! ¡A gatas, a gatas, a gatas! ¡A gatas! ¡Tíralo, me hubo! ¡Venga, a gatas! ¡Tíralo bien! ¡Venga, a gatas! ¡Tíralo, a gatas! ¡Venga, a gatas! ¡Vale! ¡Adi, vale! ¡No vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ya vale! ¡El segundo tiempo ha llegado! ¿Te rindes? Sí, pero no me he ido, no me he ido, no me he ido igual. ¡Venga, levántate, coño! ¡Venga, levántate! ¡Hazlo por tu casa! ¡Venga! ¡Piense a tu mujer y tu hija! ¡Venga! ¡Aquí no se rinde nadie! ¡Venga! ¡Va, izquierda, va, izquierda! ¡Va, izquierda! ¡Dora! ¡Va, izquierda, ¿quieres vendirte? ¡Alza! ¡Alza, Orán! ¡Venga! ¡Va! ¡Va, venga, venga! ¡Va! 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 ¡Eres un animal, tío! ¡Un animal! ¡Venga, va! ¡Va, venga, tío! ¡No digas que tienes de la rodilla, tío! ¡Joder, yo qué sabía, hostia! ¡Lo siento! ¡Venga, levántate, tío! ¡Yo no puedo! ¡Dios! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Venga, no llores encima, tío! ¡Venga! ¡No me pago, tío! ¡Venga! ¡No me sacudé! ¡No llores, por lo menos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Venga, me arrodilla mucho! ¡Vale, pues ya está! ¡Te duele, lo dejamos! ¡Ayúda! ¡Vale, vale! ¡Tómalas! ¡Sí, está ahí! ¡Tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, venga! ¡Venga, venga! ¡Ander, no puedes ayudar! ¡Que ya estás, que ya estás! ¡Que ya estás! ¡No puedes ayudar! ¡Tira, tira, tira! ¡Más arriba, por lo más arriba! ¡Más arriba, más, más! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Más tenchando! ¡Échale cojones, que hemos venido a sufrir aquí! ¡Venga, ya está! ¡Lo difícil está, Luz! ¡A un país! ¡Lo difícil ya está! ¡Lo difícil ya está! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, vale! ¡Vale! ¡Habéis finalizado, Luz! ¡Venga, vale! ¿Quién ha venido yo, tío? Sí, que sí, que sí. ¿Estaba lesionado de primeras? Pero me ha pensado que puede subir y... Lo ha intentado. Le ha asustado que le ha empezado el dolor en la rodilla. Asumíamos las consecuencias. ¡Venga, la isca, la isca! ¡Has intentado! ¡No, no, 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 no. ¿Qué? Vamos a ver. Es pervertir leitado, ¿eh? ¿Vale? Bueno, tranquilo. ¡Aquí, no, aquí, no, no, ala isca, aquí, aquí, ala isca! Nada, tranquilo, siéntate y recupera. Respira hondo, suelta, respira hondo, suelta. Difícil no, dura, dura porque tienes que venir también preparado mentalmente y después de todos estos días de frío, no dormir, viaje, nominaciones por aquí, disgustos de la cuerda, de qué he hecho y esto pues te merma. Y llegué a una prueba así pues se hace duro, se hace duro. Ya está, tío. No, nos tenemos más mérito, tío. A buen Dios. Vea, arriba la hostia. Sí, no, pero ha hecho lo que ha podido, tío. Sí, pero no sufras, tío. No sé si hubiera podido con él, pero igual si él tenía mal la rodilla pues igual podía haber intentado hacerlo yo. Pero al final él decía que tenía bien la rodilla, lo ha intentado, ha sufrido un montón y bueno. Estaba mal, estaba mal, no tenía que haberlo hecho. Pero es que claro, son 80 kilos para Silvia. Bueno, pero ya está, ¿no? Sí, sí, no, pero no ha salido así. Se hace de otra forma, sí, no, tío, ya está en otra forma. Nada, no es nada. Me he dado gracias a las Nescas, que han echado cojones. ¡Un buen olor! ¡Campeona! Con un par de ovarios, sí, señor. ¡Qué buena, tío! Increíble, ¿eh? ¡Qué padre! Venga, se cago en Dios, anima esa puta cara, ¿eh? Venga, joder, que no pasa nada. Estás jodido la rodilla. Te vas a que en un potraso no se puede hacer nada. Oye, no te amardes ahora. Chicos, chicas, lo primero, independientemente de los tiempos, enhorabuena a todos por el gran juego que habéis hecho. La verdad que lo habéis bordado porque no era fácil. Las mochilas camilla estaban muy bien hechas y lo que hemos visto en esta rampa ha sido espectacular. Gente que ha llegado casi al límite de su fuerza, un trabajo en equipo, ánimos. Ese es el espíritu de la montaña. O sea, que lo habéis hecho verdaderamente bien. En especial, Antu, ánimos para ti. Porque te has quebrado a la rodilla, tienes un problema, pero aquí estás, has llegado. Entonces, ánimo, estate tranquilo, tenemos médicos, te van a mirar. No te vengas abajo. No te vengas abajo. Y creo que tus compañeros también te han animado mucho. Tanto Ignacio como no sé quién estaba, Silvia, ¿no? Habéis sido una piña, hoy está muy bien. Entonces, Antu, arriba, actitud, no te vengas abajo. ¿Vale? No te vengas abajo. Y, Coro, una titán. Parece mentira esas piernitas, la fuerza que puedas llegar a tener. No se ven todas, ¿eh? Yo ya lo he visto, ¿eh? Aquí hay carne, ¿eh? En el otro acampamento llevadas piedras tan grandes como las mías. Yo imito aquí a mi ídolo, a José. Y Lourdes también, muy bien. Has llegado ahí a cuatro patas, arrastrándote. Pero bueno, esa es la actitud, la verdad. Esa es la actitud. Bueno, pues, chicos, me imagino que estaréis ya deseando saber los tiempos y demás. El límite eran diez minutos. Habría que hacer diez o menos para estar en zona segura, en zona de no peligro. Y los que hayan superado, si alguien ha superado los diez minutos, pues están en problemas. Entonces, los tiempos los vais a saber, efectivamente. Pero no ahora, no ahora. Venga, va, hasta el río, no hay de verdad. Y al campamento, venga. Agur. Venga, vamos a los que han arrastrado. Sí, venga. Y ahora que haces la comida. Hablamos mucho a la hora de hacer los grupos y yo, mi primera opinión, respetada por todos, incluso compartida por todos, fue que esto es una primera eliminatoria y había que juntarse un poco con los fuertes. Yo, mi idea era haberme juntado con dos fuertes, pero bueno, pues al final salió la cosa de juntarse con los débiles y ahora se ha dado la vuelta a tortillar. Ellos igual ahora mandan a un fuerte para casa, lamentable, pero es que así está la cosa ahora. Yo prefiero un plato. Yo prefiero un plato. A ver, ¿quién no tiene plato? Bueno, aquí, yo tengo el plato, pero me vas lo que... ¿A tu plato o a tu plato? ¿Ahí? ¿A tu plato o a tu plato? ¿Para te regalas? ¿A tu plato o a tu plato? ¿A tu plato o a tu plato? Uno y medio, ¿no? Y medio. Yo, la verdad, ni había pensado, ni se me había olvidado lo que había que votar y eso, pero bueno, tampoco sé quién es, están dentro y quién es, están fuera. Entonces, la verdad que cuando esto, pues decidiré. Me habría gustado tenerlo más pensado, pero la verdad es que no tengo ni idea. Prefiero, si voto a alguien, a alguien que vea que a veces desmotiva o que a veces sus actuaciones no me han gustado. Me inclino más por esa estrategia que por la otra. Ahora sí que pienso que prefiero votar por afinidad. Y si es más fuerte, pues mira, se merecerá estar a la cumbre y ya está. No voy a hacer una estrategia, no voy a hacer más una estrategia. Me equivoqué ayer. Cuando sepa a quién, qué opciones tengo de nominar, a algún fuerte, a algún chico fuerte. Si me nominan y luego no tengo suerte en el duelo y me voy, fracaso total para mí. Fracaso, fracaso. Para mí, haber venido hasta aquí y no haber visto a Concagua, vamos. Además, la desilusión de mi vida. Igual ni levanto cabeza, fíjate lo que te digo, hasta ese punto hoy. Bueno, buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Yo que estáis todos sonrientes y bien, ¿no? Bueno. Bueno, solo bueno. Lo primero, Antu, ¿dónde estás? Estás ahí. ¿Qué tal? Me duele la pierna, sí, me duele la rodilla bastante. Estoy tomando lo que me ha dado la mañana la doctora. No sé, aguantando. Aguantando, bueno, luego te hará una visita, te mirará y tal. Y ánimo, ¿eh? Arriba. O sea, no te vengas abajo. Bueno, pues habéis hecho una prueba muy buena, porque era una prueba dura. Y al final lo que está claro es que 10 minutos era el límite. Teníais que haberlo hecho dentro de los 10 minutos, para evitar problemas. Porque los que hicieran el más de 10, pues entraban en la zona de peligro. Bien, ¿queréis saber los tiempos? Off course, ¿no? Perfecto, os lo diré. Colocaos como estabais los equipos. El primer equipo en llegar ha sido el equipo de... Coro. Coro. Pachuli. ¿Tú qué crees? ¿Que habéis entrado en el tiempo, sí o no? Uf, estoy... Ni idea. Ni idea. No tienes ni idea. Coro, Jair. Coro menos. Yo creo que sí, hemos ya entrado. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? ¿Eres optimista? Bueno, pues te diré que tu optimismo es correcto. ¡Bueno! Habéis entrado dentro del tiempo y habéis ganado este juego. ¿Vale? Enhorabuena. Enhorabuena, trío. Ahora vamos a ir del primer equipo al quinto equipo, el equipo de Ignacio. Vosotros, es que no habéis casi ni llegado. No habéis llegado como tenéis que llegar, por lo tanto vosotros no entráis en el tiempo, estáis en zona de peligro. Cuarto equipo, el equipo de Boliki. Yo. Estás tú ahí, con tus dos chicas. ¿Qué crees que ha pasado? No hemos llegado, lógicamente, pero la herida ha llegado, ¿no? Arriba. ¿Ha llegado arriba? O sea, ¿tú crees que no has entrado en tiempo? No hemos entrado ni de coña, vamos. O sea, que has calculado. Bueno, pues, eres bueno en eso porque efectivamente no habéis entrado en el tiempo. Te has pasado de los 10 minutos, ¿vale? Estáis en zona peligrosa. Y ahora me queda el tercero y segundo equipo. Tercer equipo, el de Bernas y el segundo, el de Ander. Vale. Habéis entrado bastante parejos. No hay mucha diferencia de tiempo. Ahora, ¿habréis entrado sí o no dentro de los 10? Hasta ahora solo se ha salvado el primer equipo. Yo creo que no. Os diré, bueno, tercer equipo. Yo me voy a mojar y me voy a decir que no. No por mucho tiempo, pero creo que no lo hemos hecho. No lo sé. ¿Chileno? Me ha parecido 18 horas. Ya somos dos, tranquilo. ¿Te ha parecido 18 horas? O 20, no sé. Bueno, pues os diré que el tercer equipo, el de Gar arriba, el tercero, no ha entrado en tiempo tampoco. Por lo tanto, estáis en peligro. Y ahora queda ya por aclarar lo vuestro. Habéis ido los segundos en llegar arriba, muy cerca del tiempo de los terceros, por delante, pero no sé si lo suficientemente cerca o dentro de los 10 minutos. Yo creo que es justo. ¿Tú crees que es justo? Yo diría que no estamos en el tiempo. ¿Tú crees que no estáis en el tiempo? Sí. Y nada que es un tío frío, calculador, que lo controla bastante todo, ¿no? Pues lo intentas. El reloj es difícil. ¿Vengo? Yo creo que así, así. Justo, justo. Yo creo que sí, pero justo, justo. Creéis que sí, pero justo, justo. Equipo de Ander, ¿habéis ido a los segundos en llegar arriba? ¿Dentro del tiempo sí o no? No. No, no, no me he 59. Sí, yo creo que... Chicos, habéis entrado en el tiempo, por lo tanto, estáis fuera de peligro. Vaya peso, os habéis quitado de encima, ¿no? Y a Ritz, por segunda vez. Primero el de Ander y ahora lo... Bien dicho, bien dicho. Bueno, pues nada, de verdad, enhorabuena a todos, pero al final aquí siempre hay ganadores y perdedores, hay gente que está en peligro y gente que está fuera de peligro. Entonces, tanto vosotros como vosotros, los primeros y segundos, estáis fuera de peligro. El resto, ya sabéis lo que hay y os voy a pedir, tanto a vosotros como a Ander y compañía, que me acompañéis a mí y, bueno, ya sabréis lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, venga, vamos. Hasta luego, chicos y chicas. ¿Pero cómo hubieras hecho el grupo? ¿Qué te habría? ¿Yo? ¿Tú con bolis? Eh, no lo sé, habría, pero me lo pensaría mejor igual. Vale. O sea, a ver, yo he intentado ser compañero. O sea, compañero, pero de todos. O sea, porque yo he entendido a los débiles que, a ver, que es que no es lo mismo. No es lo mismo que un débil tenga que arrastrar 90 kilos. Y habría... O uno de nosotros de 75 que tenga que arrastrar 80 o 70 o... Todos tenemos razón, porque yo, si estaría que me encuentre un poco más mal fisicante, también habría dicho de nivelar los grupos. Es que... Es que eso es normal, claro. Tú eres fuerte en el monte, perfecto. Pero si mañana te dicen una prueba de orientación, que ya hemos demostrado que somos los mejores, y te ponen igual con las que tú llamas débiles, igual te van y te dan un repaso. Aquí ni yo me he oído débiles. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te digo caso. Comillas, que aquí todo. ¿Sabes? O te ponen una cosa que es un puzzle o tal que te sale mal en el momento y te han dado por detrás. Sabes que es que aquí débiles y fuertes no hay ninguno. Hay débiles en unas cosas y fuertes en otras cosas. Chicos, chicas, estamos ante lo que es una nueva asamblea, que es el lugar donde se habla y donde también se nomina. Pero antes quería deciros que el nombre de vuestro campamento es Laguna Larga. ¿De dónde viene el nombre? De esta laguna que tenéis aquí detrás. Esta es la Laguna Larga. Como veis, es un paisaje impresionante. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que ha sido el juego, sobre cómo estáis y demás. ¿Estoy entre los más fuertes o es una casualidad? Es una casualidad. Casualidad. Lo digo porque previo al juego, claro, habéis hecho ahí un medio sorteo, habéis decidido quiénes eran los cinco más fuertes. Ander, Pachuli y otros tres que se han quedado allí en el campamento. Y aquí veo otra gente nueva. No habréis todos a la vez que no me entero. No, pero los fuertes estaban separados. Igual porque a alguien le interesaba también. Claro. Ah. A la generalidad le interesaba. A la generalidad le interesaba. Sí. A ver, explicarme un poquito. Jair, claro, a la generalidad le interesa. Pues porque a los débiles se interesa que los fuertes estén divididos. O sea, que habéis puesto ya las cartas sobre el tapete, que se suele decir. ¿Por qué? Os digo, pues están claramente, van a por vosotros, a por los fuertes. Ya han dicho cinco nombres, sois el objetivo. Lo acabas de decir. Yo no lo veo así. Ah, no lo ves, ¿cómo lo ves? Yo creo que entre ellos también quieren apiñarse. Yo creo que los fuertes también quieren estar con fuertes. Y esta mañana se ha visto a la hora de decidir quién eran los grupos. Porque ellos, no sé, ¿sabes? Los primeros que han dicho que a nadie le interesaba tener en el grupo a un débil ha sido a los fuertes. ¿Y quién le ha dicho eso? No lo sé, no recuerdo bien. Pero yo estaba en el suelo tirada, vamos, si me has traído con la lengua afuera, vamos. Yo estaba hecha polo. Bueno, entonces, ¿quiénes son los fuertes? ¿Los cinco nombres que habéis dado? ¿Los fuertes para qué? ¿Son términos que utilizáis vosotros? No, yo creo que son términos que se están utilizando, pero no los estamos utilizando nosotros. Entonces, resumiendo, ¿aquí no estáis los más fuertes o si os consideráis los más fuertes? No, para nada. ¿Para nada? Yo creo que es muy difícil saber quién está más fuerte. A ver, Coro, hoy una auténtica exhibición, yo creo que ha sorprendido más de uno. Pues a mí me ha sorprendido lo que ha hecho Lourdes. Que también ha hecho una exhibición, pero aquí ya no ha llegado en el tiempo y tú sí. Pequena diferencia, gran diferencia. Sí, bueno, tengo piernas fuertes y soy muy cabezota. ¿Tú ahora tenéis en peligro Coro, por ejemplo? Sí. En esta historia de fuertes, no fuertes y... Ah, no, 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 porque yo considero que hay gente más fuerte mentalmente, físicamente. Yo me considero débil, no, pero del medio. Está claro que en vuestro caso se ha salido bien porque estáis aquí, habéis garado, pero me está acordando de Boliki, por ejemplo, que es competitivo, no, lo siguiente. ¿Vienes de qué pensará? No sé si ha comentado algo en el campamento con vosotros o... Nada. Lo ha comentado que estaba contento también. O Bernas, por ejemplo, que está bien muy competitivo, que no está a perder a nada. No sé si está muy de acuerdo con la forma de hacer los equipos. Están de acuerdo, están de acuerdo yo creo que porque desde que se toma una decisión de cómo se hacen los equipos, pues tienes que tirar con esa y estar contento con lo que hemos decidido. Por supuesto que por dentro estarán pensando que si hubieran hecho con otras personas les habría salido mejor. A lo que decías antes de si hubiéramos hecho otro equipo, hasta yo mismo, habiendo ganado, elegiría otro equipo para subir ahí. Aquí tenéis la visión desde el punto de vista de ganadores del juego. Habría que ver también la de los que están ahí en el campamento, los perdedores, que no es la misma en absoluto. Creo que todo el mundo tiene el mismo derecho, tío. El derecho sí, el derecho no lo quita nadie. O sea, eso por supuesto que no. Pero es que lo que habéis dicho es por lo que habéis dicho de reservar plazas para los fuertes, que son los que van a subir mejor a la Concagua, que es lo que habéis dicho vosotros. No, no, yo no he dicho eso. Por favor, no te escribes en las cosas. O sea, estamos confundiendo las cosas. O sea, lo primero es que a ver, yo no me quiero considerar... Es que creo que los fuertes van a tener más posibilidades de subir, que no significa que vayan a subir. Por favor, solo te pido que no pongas palabras que no he dicho. Bueno, pues... Lo que has dicho es verdad. Creo que los fuertes tienen más posibilidades, que no significa que vaya un débil y suba mejor que uno fuerte. Es que eso no lo sabemos. No, 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 por eso. Solo he dicho que creo que tienen más posibilidades de responder. Y que te gustaría estar ahí también. ¿A quién no? Joder, es que... Hombre, todos hemos venido a otro. Sí, sí, vale, entonces, pero yo, como él ha dicho bien, que si estaría en mi situación, pensaría igual. Igual que tú. Es que es lógico, tío. Es lógico, sí. Yo no me quiero ir a casa. Claro, pero si quieres que sea así. Entonces, lo que no voy a hacer es jugármela con los más fuertes. Claro. Si me puedo quitar... Está claro. Sí, sí, que lo veo lógico. Tío, es lógico. Totalmente lógico. Como vosotros queréis quitaros al... No sé, débiles, entre comillas, yo qué sé. Me voy a casa. O sea, la cabeza viene. O sea, verdaderamente me voy a ir más jodido que, vamos, o sea, me voy a morder las pelotas. De repente veo al más débil en el Aconcagua, pues es que vengo aquí, le arranco la cabeza. Arit, segunda semana aquí y hoy no sé qué me da que te has acordado de tu tatuaje. Me he acordado, pero bien. Es como el tatuaje chino, que son dos palabras, que son fuerza ahí. Esperanza y fuerza. Esperanza y fuerza. Esperanza, bueno, de llegar. De llegar a la parte de este. Además, lo que te voy a hacer, que habéis gasteado, digo, Cagwin, yo lo he mirado, digo, Arit, por tus huevos y por tu cabeza arriba. Cagwin, 10, que hay que llegar. Y tú, otro veterano también aquí, Ander. Estando aquí, además, te libras de las nominaciones, porque no te pueden votar. Está bien. O sea, ¿tú crees que todo el mundo está bien contigo? Yo creo que sí, pero no lo puedo saber, lógicamente, porque si alguien no está a gusto contigo y no te lo transmite, pues no te puedes enterar. Captar un poquito que no te hacen tanto caso o que en cuanto apareces la gente se va. Sí. Hay diferentes maneras, todo eso, nada. Yo eso no lo he captado. No sé, el resto es aquí, si queréis comentar algo, si habéis visto algo raro. No, o sea, yo, por ejemplo, pues no, de un día para otro no puedes opinar de una persona, porque puedes decir que hoy te parece de una manera de ser y luego te tienes que echar atrás y arrepentir de lo que hayas dicho, ¿no? Hoy por hoy, pues si tengo que elegir entre una cuadrilla de gente con la que me iría por ahí, no me iría con él. Pero no quiere decir que sea un buen tipo ni un mal tipo, sino que igual mi carácter y el de él, y si hablamos tranquilamente, ¿eh? ¿Pero qué es lo que no te gusta de su conducta, por ejemplo, de su carácter o...? Pues hombre, te voy a decir una pijada entendible. Pues por ejemplo, el otro día, en la asamblea tú lo vistes, lo que le costó explicarnos, pues ese tipo, o sea, prefiero que me digan, oye tío, esto es rojo, no que me digan, este color se saca de... ¿Cómo en la asamblea? Que te costó mucho decir a quién nominabas, ¿sabes? Ah, sí, sí. O sea que, no sé, estoy esperando a ver si terminan de hablar y yo soy muy activo, muy, no sé, pues ese tipo de chorradas que luego, al final acaba diciendo, oye, que sí, que tú sabes para dónde tenemos que ir. Pero ese tipo de cosas que son un poco enfrentamientos chorras, que al final no nos hemos enfadado. Sí, bueno, aquí todo eso se magnifica y son conductas... Exacto, a eso me refiero, que no puedes decir que eso es malo. De hecho, ahora que estás diciendo eso, antes Berna sí que me ha dicho, joder, qué pesado eres con el tema de la brújula. Bueno, pero es que yo soy de una manera y de otra, pero es que no es un tema... Pues por supuesto que somos diferentes, pero yo no creo que ni que él esté haciendo nada malo ni yo. Bueno, ya habéis visto, ha empezado a llover, entonces tampoco os voy a alargar demasiado la estancia de aquí. ¿A qué hemos venido aquí? Es una asamblea, a votar. Me imagino que ya la gente estará moviéndose y tendréis alguna estrategia a la hora de nominar. Porque cuando se está aquí, se tiene un gran poder. Se tiene un gran poder. Y si no lo usas, es un boomerang que puede ir y volver. Anda, empezaré contigo. Ponte de pie y ¿quién no se merece ir a la Concagua? Yo creo que todos se merecen ir a la Concagua y voy a nominar a Gaiska porque creo que tiene la rodilla bastante estropeada y no le viene bien el esfuerzo. Su cabezonería hace que siga esforzándose y va a acabar con una lesión. Una nominación fácil, se la ha puesto en bandeja él mismo. Bueno, sienta ahí. Aritz, tu turno. Bueno, pues yo me baso lo mismo que Ander. No sé, el pobre tiene una lesión de rodilla, está un poco tocado y yo creo que, por lo terco que es, él quiere seguir adelante y creo que el hecho de que siga se va a fastidiar más la rodilla y puede llegar a peor. Dos votos para Antu y para Gaiska. Jair. ¿Yo? Bueno, pues yo creo que nominar al más débil es una decisión errónea porque... ¿Por no decir otra cosa? Sí, y fácil y de no mojarse para nada. Estamos compitiendo, la lucha es individual y aquí los que sobran son los fuertes. ¿Quién no se merece ver a la Concagua? Bernal, voy a nominarle. Por fuerte. Vale, vale, perfecto. Bernal, ¿no? Venga, pues Bernal. Pachuli. Bueno, pues yo esta vez la estrategia va a ser otra. Cada vez es una historia, no voy a ir contra los fuertes como te he dicho antes y tu pregunta es quién no se merece ir a la Concagua. ¿Quién no merece ir a la Concagua? Vale, yo respondo a tu pregunta. Los fuertes que se están peleando lo merecen todos. Entonces lo que me voy a mojar de esta manera, y no tengo nada contra ella, es una chavala majísima, es Ice Pool. Y es porque creo que tarde o temprano no va a llegar y entonces no quiero estropearle las ilusiones a otra gente que las tiene más puestas. Y que coste que la chavala me quede cine, ¿eh? Pero bueno, vale. Recapitulemos. Antu, esto es Gaitka, tiene dos votos, Bernas tiene uno y Nerea Aizu tiene otro voto. Bego, tu turno, ya ves cómo están las cosas. Pues yo creo que si todos estamos aquí y todos tenemos, o sea, merecemos esta dana Concagua, pero es obligatorio votar, y yo Bernas. ¿Bernas? Sí. ¿Y por qué? Porque es de los fuertes. Qué casualidad, dos chicas se habéis nominado hasta ahora y las dos hacia Bernas. No sé. Lo digo, es la conclusión de lo que está pasando hasta ahora. Vale, muy bien. Siéntate y coro, ya ves qué papeleta tienes. Bernas, Antu, Tanerea, puedes desempatar. Bueno, pues yo no te voy a sorprender mucho. A ver, Aizu, Gaitka, yo los conozco y tengo afinidad. Y esta vez voy a optar por la estrategia porque voy a aprovechar la oportunidad que no tengo afinidad con este chico para nada. Y es un fuerte candidato a subir a la cumbre. Así que elijo a Bernas. Habéis utilizado el término fuerte, si no, y al principio en la asamblea, aquí no había ni fuertes ni débiles, en función de las pruebas, en función de no sé qué. No, no. Pero al final, Bernas, eh, miedictis. No, hombre, yo sí considero, yo sí tengo, considero que hay gente fuerte. Los cinco capitanes que han salido para mí eran más fuertes. Y todavía hay más gente bastante fuerte fuera de esos cinco. Bueno, bueno, pues me parece que a Bernas no le va a hacer mucha ilusión esta nominación. Pero es una decisión, es vuestra, lógicamente, para eso estáis aquí. Entonces, lo que tenéis que hacer es volver al campamento y si lo tendréis que decir a todos, pero lógicamente a Bernas, pues que él está en peligro. ¿Vale? Entonces, ellos también tienen que tomar una decisión. Entonces, para ello, bueno, tengo aquí las papeletas. Eh, no sé, a ti mismo, Ander. Entrega las papeletas con el boli. La persona con más votos, lógicamente, será la segunda persona que está en peligro. Pero el recuento lo haré yo. ¿Vale? Y ya para terminar, sois dos equipos los que habéis ganado. Entonces, cada equipo va a dormir en una carpa. Y el resto, en los big bags. Hay una carpa que sobra. Entonces, la desmontáis y os entregaremos un toldo más para que el resto duerma en otro big bag. ¿Vale? Bien, chicos, justo terminé la asamblea y han parado el yoga. Pero bueno, por lo menos la caminata al campamento la tendréis más o menos secos. ¿Vale? Venga, ya nos veremos. Puedes iros. Venga, agur. Agur, agur. Ahora, flexionemos. Ahí es. Y además, sobre todo, aquí dentro. ¿Estos dos? Sí. Son los ligamentos. Vamos a hacer esto, mirá. Vamos a ponerte, porque tú ya te he diclofenac bioral. Sí, lo he tomado hace un ratito. Con ese diclofenac bioral y te voy a poner una lexametasona para desinflamar. Sí. Lo ideal de esto sería que hagas reposo. Bueno, lo que le hemos encontrado ha sido en los ligamentos laterales externo e interno, con mucha inflamación, mucho dolor. Tenemos el peligro de que haya corte de ligamento. Así que veremos mañana cómo sigue el paciente. Mañana lo revisaremos de nuevo y veremos su evolución. Es que me da rabia. Rabia de... Yo creía que era capaz y no ser capaz. Pero bueno, así han sido las cosas. Pues no sé. Pero bueno, así serán. Si quieren nominar, que nominen. Y si dice la doctora que me tengo que ir a casa, pues me iré a casa. No hay problema. La chica se ha vicentezado a saco. No es a saco, pero sí. Cala, a ver, que me parece bien. O sea, sí, sí. A mí, vosotros, que... Yo quiero ir a saco. A ver, sí. Yo he aprovechado eso, ya está. Yo también quiero subir a la fuente. Me ha parecido bastante honesto lo que han hecho. Todos venimos a lo mismo y andamos renqueando hasta saltar a hacerlo, ¿no? Aprovechado y utilizado la estrategia. Y merecerse, se merece el primero. Pero todos nos merecemos ir a la concagua. Entonces, ¿quién no se merece? Pues no es que verla no se merece, pero estoy utilizando la estrategia porque sí que considero que es un fuerte rival y... Mira, 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 ya vienen a ella. A nosotros nos aplaudieron, ¿eh? Que aplaudimos. Claro que, hostias, tú. Venga, venga. Bueno, pues otra asamblea. Ha habido nominaciones. Ha salido nominado Bernas. Ya lo sabéis. Y después hay que hacer... Tenéis que hacer otras votaciones entre vosotros para nominar a alguien. Vamos a poneros un banderín este ahí en el lago. Y tenéis que ir uno a uno dejando las papeletas. ¿Ahora o mañana? Hoy. Queremos decir que... Bueno, yo te quería... Que sí, que soy más fuerte, no sé qué. Tira, déjale ahora. Es que, bueno, yo, pues como no te conozco, pues, bueno, he aprovechado esa estrategia y yo he sido una... Yo también. Por la misma historia, porque no te conozco. Que sí, que no, pero... Sin más, es lo que hay. Alguno ya tiene que salir. Yo, si me nominan, yo voy a marchar. O sea, yo no puedo competir otra vez. O sea, si me dejan 10 de reposo, pues igual la pierna me mejora. Pero si mañana mismo tengo que enfrentarme a alguno de ellos, están todos fuertísimos. Y lo más seguro que si me nominan a mí, me voy a la calle. Ice-Pool. 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 ¿Eh? Ice-Pool. 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 Yo me lo tomo con filosofía y ya está. Si me tengo que ir, me voy a cagar en mi puta madre. O sea, eso me lo digo. No. Bueno, no, macho, no. No, por favor. Pero no, es que ahora es normal, ¿no? Si vienes a subir a la concagua y no llegas a la concagua, pues es normal que te irrite, ¿no? Pero si me tengo que ir así, pues mira, chico. Es lo que han querido. Es que el cuerpo no me da, o sea, sí puedo. No sé, yo pensaba que no era tanto la cuesta. Y es más, o sea, yo creo que si la pierna no me ha fallado, claro, es que la pierna también le da mucha tralla. Estando mal, la he metido 7 horas de caminata y 80 kilos hoy. Entonces, sí, igual yo he fallado de cabeza de haber dicho, bueno, yo estoy lesionado, carga tú. Yo he preferido ir a mi ritmo y igual he demostrado a más de uno que puedo estar fuerte y por eso he sido nominado. Y podía ir en el medio tranquilamente, y opa, no sé qué, guau, que he quemado esto, no sé qué. Y no lo he hecho, pues bueno, si me voy a casa, pues contar con que en casa voy a estar mordiéndome los huevos. Y ya está. Y no digo más. Y lo que hay. En estos momentos no tengo ganas de hablar con nadie, prefiero estar solo. Estoy cansado, me duele la pierna y prefiero no hablar con nadie. Por eso mismo, ni estrategia ni netche. El primero soy yo y ya está. Y ahora estoy mal y no quiero hablar, no quiero ni estar con ello ni nada. Y yo... ¿Qué eres tú? No, las niñas tengo con los que te... Y esta puta actitud que han cogido... Es que, no, no, es que tío, no. Y más último, porque yo me he quedado fuera... De ese pensamiento que tienen... Y me jode, porque yo sé cómo estoy, yo, tío, yo sé cómo estoy preparada, tío. Yo estoy preparada, ya me lo han dejado fuera, tío. Me veo en peligro con los fuertes, que veo que ellos sí que se han hecho piña, porque también creen que tienen más posibilidades ellos estando juntos que nosotros. Entonces, si ellos nos van a votar a nosotros, pues yo personalmente, yo el resto no lo sé, pero yo personalmente, pues tendré que, si me quiero quedar aquí, que es lo que quiero hacer, tendré que votar a los fuertes, que son los que creo que me van a poner en peligro. Pues mira, al final, por mala suerte y por favorecer a los débiles, mira, en dónde estoy yo. Estoy en que mañana posiblemente me pueda ir pa' casa. Han sido más listos que nosotros, pues eso está claro. Si no, no estaría en esta situación. Pues por tonto, a casa. Eso es lo que toca. Comida de gato, tío. Pues yo ya me comía una lata entera de comida de perros ahora mismo, ¿tú no? Yo... Algo diga de perro. Dame lo que sea. Además, dame lo que sea. Que no me metáis el dedo en la llaga mucho, que no estoy pa' hostia, porque puede ser mi última noche y eso no es agradable para mí. Estoy ahora desilusionado. Mañana, si salgo nominado, en el momento que digan, preparados, listos ya, voy a ir con el cuchillo en la boca, así como Bernas, voy a ir a morir. Pero hay que ponerse lo peor, es que mañana, pues, él sea mejor que yo y esté en casa. Y me voy a ir hundido, o sea, fracaso en la vida ya para mí esto. Bueno, total, probablemente me tenga que ir para casa, este señor o yo. Pero los dos van a ir con el puto cuchillo en la boca, así sabemos, así salgo yo. Así salgo yo. A muerte. Vamos a ver espectáculo en el duelo. Un duelo, buah, como no habéis visto en la puta vida. Esto es un duelo de fieras va a ser. Que no estoy peinada todavía. Espera, espera. Ya. Según. El primer día que duermo bien. La peor noche, hijo. Desde que vine aquí todo el rato dándole vueltas, es que ya poniéndome lo peor, que no voy a ir a casa hoy y asumiendolo poco a poco. La prueba a pelear, si se ha voluminado a pelear, pero convenciéndome más poco a poco que no voy a ir para casa. Y va a haber gente que se va a quedar aquí que no puede ni con sus huevos, o sea, por ejemplo, Gaisca, que está jodido con la rodilla. No está nada decidido, puede salir él o puede salir yo, pero yo creo casi seguro que saldré yo. Si salgo yo, es que va a ser una injusticia total, es que es para armarla, o sea. Un tío que puede cargar con dos tiendas en la mochila, que va a dar el callo en todo momento, que va a estar ahí al 100%, y uno que es que no puede ni cargar con su mochila, o que no puede ni andar casi, pues se va a quedar aquí. O sea, no queda en mi gota de gas. Gaisca a veces me saca un poco de quicio, porque es como un... no a maldad, ¿eh? Porque lo quiero con locura, pero es que es un poco un niño grande. Entonces, nos hemos pasado dos días diciéndole que descanse la rodilla, que la ponga en alto y no hace caso. Entonces, es o te duele la rodilla o no te duele. Si te duele la rodilla, estate quieto. Y si no te duele la rodilla, entonces no digas... o sea, es que estás mintiendo. Yo, por mi voluntad, no me voy a ir a casa. Si el médico dice que no estoy como para seguir, pues, oye, respeto la decisión y me iré a casa. Y entonces a mí me molesta, porque al final me está pidiendo opiniones a la gente. ¿Y tú qué harías? ¿Tú qué harías? No, si te duele la rodilla y te han dicho que tienes algo mal, vete. Pero toma tu propia decisión o te quedas con todas las consecuencias. Pero lo que no puede ser es que me duele un montón la rodilla, no puedo hacer nada, pero yo no me quiero ir, pero dime tú que me vaya. No, o sea, toma tu decisión. ¿Y tú qué harías si te duele la rodilla? No sé, porque no me duele tu rodilla. Bueno, yo veo lógico lo que está diciendo. Hasta que no... hasta que él vea que pueda seguir, él que siga. O sea, es que todos tenemos derecho a intentar subir. Eso está más claro que el agua. Bueno, ¿qué hay que ir? ¿Cuadrilla? ¿Qué tal? Hola. Bueno, pues eso. Antu, ¿dónde estás? Acerca estoy, a ver, ¿qué tal estás? Cuéntame. Nada, me duele la rodilla, pero bien. ¿Te duele la rodilla mucho? Bueno, sí que tengo dolor, sí. He estado muchas horas dentro del saco. Bueno, andar puedo, por lo menos. Claro, por lo menos, dispuesto a seguir, a pelear. Sí, sí, sí. Por tu hija, dices lo que, vas a pelear por tu hija. Sí, sí, seguro. Lo que nos falta es agua. ¿Agua nos falta? ¿Cómo que nos falta agua? Si tenéis ahí una laguna enorme y no hay más que riachuelos y por todos lados aquí. No tengo ya para ver, ¿verdad? Yo creo que ahora mismo sí que hay un poco de falta de agua. Pues mira, te voy a contestar. Tú no vas a tener problema de agua. ¿Sabes por qué? Porque os vais a ir directamente al campamento 3, al campamento pedroso. Que, por cierto, veo todavía ahí las carpas montadas. ¿No sabéis dónde estáis o qué? Hoy que toca. Toca viaje. Y tenéis que recoger todo. Ander, nor-noreste, 170 grados. Nor-noreste, 170 grados. A ver si a la segunda aprendéis. Ander, ¿vas a llegar sí o no? Vamos a llegar seguro. Mira, como te tengo tanta fe, como te tengo tanta fe, mira, te voy a entregar un mapa. ¡Hola! ¡Hola! Y bueno, si ya os perdéis con ese mapa, ya no os merecéis ir a la concapa. ¿Vale? Chicos, lo que hice ayer con otro grupo. Os doy 10 minutos para que recogáis todo y empecéis el camino. ¿Vale? 10 minutos que empiezan. Comida. ¿Qué digo? Vamos, dos y punto. Eh, quitáis mucho. A Chuli. Hay unos que me han cargado de las tiendas y otros de la comida. Yo me voy a encargar de la comida. Chulián, ¿llevamos las tres tiendas o dos? ¿Dos? No, ya está. Ahí vais, las dos tiendas, las dos. ¿Te acuerdas? ¡Vamos, chiquita madre! ¡Váis! Os quedan menos de 5 minutos. Menos de 5. Pasado el tiempo. Si dejáis algo, aquí se queda, ¿eh? Va, te estoy empujando. No, no, pero lo vas a ir sacando. A tú, claro. ¿Cuántos termos hay? Yo he cogido dos. Yo tengo uno y la mía. Yo solo he podido coger un termo porque solo tengo termo. Pero ya, vaya, pero yo he cogido dos. Ya está, ya está. Vamos a repartirlos, vamos a repartirlos. Oye, ¿las tres tiendas llevamos? No, dos, han dicho que dos. Equipo ganador, el tiempo ha finalizado. Recoger todo y empezar el camino hacia el campamento Pedrero. Arriba, ¿eh? No compite. Mapa, va. ¿Dónde está el mapa? Aquí. Ander, aquí te va el mapa. Mira bien el mapa. Las jornadas que te ha dado eran bromas, ¿eh? Mira bien el mapa. A ver, lo que vamos a hacer es mirarlo tranquilos, ¿eh? Mira. Valle her... Espérate, vamos a ver. La laguna está allí. Vale, tenemos que borrarlo. Esa es la laguna. Ese es Vallehermoso. Vamos a ir para la derecha de orden hacia allí. Venga, vamos, va. Venga, chicos, no os perdáis, ¿eh? Venga, vamos. Aún. Perdidos llevamos media vida. Antes del recuento. Bernas, primer nominado. Yo sabía que se iban a guiar en los fuertes. Quizá sí que podía haber jugado mis cartas mejor, ¿no? Pero bueno, yo soy así. Yo vine con cabeza para la concagua, que ahí es donde hay que tenerla. Aquí vine a cuchillo. Creo que no me arrepiento. Lo único que me jode es que la prueba no pude hacer nada, ¿no? Yo no tengo ese lema de la montaña. Yo no me voy a pillar al más débil para que suba conmigo. No, pues los débiles son los que están moviendo ficha aquí. He pensado en lo peor y lo mejor y mira, que sea lo que Dios quiera. Si has hecho, tienes que pensar en ir a cuchillo, que es tu lema. Sí, sí. Bueno, te voy a pedir un favor, acércate aquí, porque voy a hacer un recuento. Veamos qué decisión habéis tomado. Primera papeleta. Nominación para... Bolíquia. Segunda votación para... Gaizka. Esto es, para Antu. Uno de los lesionados. Que no quiere abandonar. Bueno, continuamos. Se repite. En este caso, voto para... Gaizka. Segunda papeleta para Antu. Papeleta para... Gaizka. Tres, Gaizka. Uno, Bolíquia. Y las cosas van a cambiar. Tres, dos. Papeleta para. Bolíquia. Tres, Gaizka. Tres, Bolíquia. Empate. De momento la cosa está entre los dos. Mirámos esta papeleta que hice. Bolíquia. Es para ti. ¿Vale? Cuatro, tres. Bolíquia por delante. Depende de lo que ponga en esta papeleta. Estará decidido o no. Nominación para... Bolíquia. Entonces, Bolíquia, independientemente de lo que ponga aquí... que también pone tu nombre, eres el segundo nominado y te vas a enfrentar en un duelo, ni más ni menos, que contra Bernas. Tu cara ha cambiado totalmente. Aunque te lo esperabas. Me lo esperaba. Ya está. Me esperaba ir tres días para casa, pero bueno. ¿Qué te parece? ¿Injusta la decisión que ha tomado el grupo? Pues sí, pero bueno. ¿Por qué injusta? Pues porque me parece que tengo más opciones de seguir que Gaizka, pero bueno. Él está recuperándose y tiene el mismo derecho que yo, a continuar. Pero bueno, así están las cosas. Solo tengo una cosa clara. O sea, la montaña no está haciendo la selección. La está haciendo el grupo. El duelo va a ser espectacular. ¿De acuerdo? Hasta luego, chicos y chicas. No, del otro. Ya le llevo yo. No, si es que no te dejan, o sea, si por lo que sea pierdes y no te dejan reerla, pues es lo que hay, pero si no... No, pues ya voy a... Pero la tienen ellos, pero los otros la tienen, la tuya. La tienes y tienen la mía ellos en la tienda campana que está colgada. Vale, vale, hecho, tranquilo. Y aparte tendrás que venir a por la mochila, o sea, te vas a poder traer. ¿Vas a ir? No, no, chicas. Uno ha intentado ser compañero, ¿no? Buen compañero. Y te meten el cuchillo, pues mira, ahora de estas se aprenden. Lo que está claro es que uno de los dos se tiene que ir. Y lo peor de todo, las risitas, ¿no? Las risas ahí entre... Lo que hizo Julio, ¿no? Pues sí, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Las risitas. Me toca a los cojones a mí eso, dejo a mi Dios. Pero es un juego, hay que acatar las normas y... ¿Qué le vamos a hacer? ¿A luchar? Esta es nuestra laguna, ¿eh? Esa es de aquí. Luego tenemos que encontrar otro lago. Mira, cuando encontremos el otro lago, la volvemos. Eso es. Lo volvemos a la volve. Venga, vale. Ese mapa... ¿Se pone laguna? Es que es eso. O sea, ese mapa sin brújula tiene sentido. Otros no, pero ese... Lo han hecho para todo tú. Así de claro. Tú, tranquilo. Sí, sí, el bautón. Os cuento que aquí lo esbala un poco, que tengáis cuidado. Sin problemas. ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, sí. Pues no hay ninguna sendita así... Es que se vea, pero bueno. Venga, venga. Es una persona que no piensa, actúa y luego lo piensa. ¿Qué? Un polín nervioso. La fuerza bruta muchas veces le sirve, pero hay otras veces que no le sirven. Y Ander, todo lo contrario. ¡No hay desayunos! Bueno, pero, pero, pero... ¿Me habéis entendido lo del rumbo? Es que yo lo digo que... A ver, entonces, pero creo que alguien me entienda lo del rumbo. Y así que la hemos cagado. No, 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 no. No, no, yo no me he perdido, ¿eh? Yo no me he perdido, yo no. Yo, yo ya estaba... Yo estaba por ti. Como la cita vuelta al tiempo. ¡Puta madre! ¿Para dónde? ¿Qué me va para ahora? Campamento pedregoso, ponía. No, pedroso, pedrero. ¿Pedrero? No sé dónde quieras. Se han parado allá abajo todavía. Se han parado, vienen flojitos. Muy buenas, pareja. Buenas. Os diré que estamos en la Virgen de los Arrieros, a 2.650 metros aproximadamente, y que la Virgen está justo ahí detrás, que luego la veréis, por si queréis rezar. Porque me imagino que con todo lo que estáis pensando por dentro, algún pecadito tenéis, ¿no? Ninguno. ¿No? No. ¿No estás cabreado? Ah, cabreado sí, pero pecado es ninguno. Estoy más tranquilo con mi conciencia. ¿Y no te acuerdas ni de la madre, ni del padre, ni del árbol genealógico de...? Me acuerdo de la madre de algunos, los que se han quedado en el campamento, eso sí. Bueno, cuéntame, pues entonces, ¿contra quién estás o qué sientes por dentro? Saca lo que tienes dentro, porque si no te va a afectar. Siento mucha rabia, pues porque gente que creo que no se merece seguir en esta aventura, porque si ya se están quejando con caminatas de hora y media, que esos son paseos de domingueros, gente que no va a poder andar ni de aquí a ahí, porque tiene la rodilla cascada, y aquí estamos los dos más fuertes. No sé qué tal te parece eso, ¿o no? A mí más... Bernas, ¿tú también piensas lo mismo? Sí. Además, no sé, he notado como que la gente estaba muy en contra nuestro y yo creo que hemos colaborado mucho más que otros. No solo por fuerza, ni físico, ni nada, o sea, solo por la iniciativa, por el compañerismo que hemos tenido en todo momento. Yo creo que ha quedado demostrado y, bueno, luego la gente ya ha decidido por sí sola. Entonces, os arregláis bien con la gente, tenéis iniciativa, ayudáis. ¿Por qué estáis aquí entonces? Porque somos los más fuertes y cada uno ya ha mirado por su culo e hicimos mal las cosas. ¿Quiénes son los que están detrás de toda esta estrategia? Porque siempre hay alguien o algunos que mueven los hilos y otros que se suman al carro. Entonces, esto no es casualidad. ¿Quién pensáis que puede ser? Bego, Coro, Jair. Esos tres. Bego, Coro, Jair. Ahí hay un grupito de chicas con Aizziber y Aizpu también, que se juntan siempre a cotorrear. Ahí, no sé, hay luego entre los chicos también el chileno, Antu, el mismo Antu también, que hemos intentado hablar con él y todos nos saltaban. O sea, en blanco, dejarle en paz, no sé qué. Me imagino que vuelva el que vuelva de los dos, cambiará su estrategia ya, me imagino. Y algo tendréis que hablar y tendréis que moveros tan más claro que ahora. Eso está claro. Bueno, pues primero que tenéis que hacer, el duelo y ganarlo. Entonces, una vez más, como veis, la eslinga, la cuerda será protagonista. Pero no la que tenéis vosotros, porque es demasiado corta. Cuando yo dé la salida, saldréis de ahí corriendo a esta pared. Y lo que vais a hacer es, primero escalar, primero escalar y luego rapelar. Pero un rapel a la vieja usanza. El sistema Dulfer, solo con la cuerda. No habrá ochos, no habrá ningún elemento. Simplemente la cuerda. Entonces, el primero que haga todo bien, y en primer lugar, lógicamente, gana y continúa con la posibilidad de verla con calma. El duelo es simple, no creo que haya que aclarar nada. Simplemente hacer el sistema Dulfer y explicar cómo es, ¿no? Aquí tenéis la cuerda, mira. Digamos que esta es la parte de arriba. Uno de los dos que me sujeten, por favor. Bernas, atento. La cuerda, por debajo de la pierna, de las piernas, aquí. Y luego haces como si fuera una bufanda. Al cuello, tac, y el brazo así. Cuando tienes la mano aprieta, tú no te mueves. Afloja la mano e irás bajando. ¿Qué quieres frenar? Aprieta y haz así. Este es el sistema de freno. Sueltas, bajas. Aprietas. Y así, frenas. Bueno, pues ahora os vais ahí, que está la virgen. Os colocáis los arneses, los cascos. Y cuando estéis preparados, vais a la zona de salida y empezamos con el duelo. ¿Vale? Mucha suerte, que gana el mejor. Vale, gracias. Venga, hasta ahora. También podéis rezar, ¿eh? Como he dicho antes. Me va a hacer falta. Me lo he escalado en mi vida, no sé. Ya veremos, lo vamos a intentar, pero no sé ni ponerme esto. Ya te digo, espera. Este ha sido guía de escalada y la polla. Por eso dices, sí, 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 sí. A priori yo creo que él, pero bueno, yo lo voy a intentar. No me voy a dar por vencido. No, hombre, pues algo más de conocimientos que él tengo en escalada. Pero aquí va a influir la suerte, los nervios. No puedo ni hablar de lo nervioso que estoy, porque significa irme a casa. Algo más de conocimientos tengo, pero no sé cómo va a acabar esto. ¿No rezáis? Tienes que una vela o algo. Yo ya... No, yo porque no creo en Dios, ¿eh? Me haría falta, pero... Yo ya besabas al Ferdin, que lo tengo aquí. Tantas veces que le he dicho que no, ahora no me va a servir de nada. Pero que si te salvas tú, me salvo yo, van a cambiar las cosas a ellos. Estarás claro que pago. Moliki, Bernas, a la salida, por favor. Venga. Bueno, pues el duelo comienza. Tres, dos, uno, ya. Espero que el duelo aleja mi gente de la vía, ¿vale? Ok. Moliki por izquierda, Bernas por la derecha. Cierra hasta el corte ahí. Venga, escalada, ¿eh? Sin tocar cuerda. ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Venga, Paboliki, venga! ¡Venga, Bernas, que vas un poco por delante ahora! Bueno, en cuanto lleguéis arriba, tenéis que empezar a rappelar. Ya sabéis, estilo dulce. ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! El objetivo es darme la mano a mí, ¿eh? ¡Dale cuerda, hostia, de arriba! ¡Dale cuerda! ¡Venga, me tenéis que tocar la mano a mí, eh! ¡Venga, me tenéis que tocar la mano a mí, eh! ¡Soltad el mosquetón bien y darme la mano! ¡El primero que lo haga, gana! ¡El primero que me toque la mano, gana! ¡Poboliki, ganador del duelo, continúas con nosotros! ¡Bernas, lo has intentado, pues no ha podido ser! ¡Venga, ya lo siento! ¡Bernas, lo has intentado, pues no ha podido ser! Lo siento, tío. Me siento negado, tío. Ya sabes quién tenía que estar aquí. Me cago en Dios. Siempre se van los putos mejores. Me cago en Dios. Me he echado, tío. Miriam, espectáculo. Esto es puto espectáculo. Pero jode que se vaya este chaval. Me cago en esos. Puta mierda, tío. Si tienen que estar los más fuertes arriba, este chaval no se puede ir a casa. Me cago en Dios. ¿Quién se tiene que ir? El que está lesionado, el que no puede con sus huevos. El que anda una hora y media y se queja. Nosotros llevamos preparándonos un mes entero, haciendo deporte todos los días. Es que esto no es Bambi. ¿A qué vienes aquí si no es a sufrir? Me jode mogollón. ¿Ahora qué voy a hacer? Lo tengo muy claro. Juntarme con los fuertes y se acabaron aquí las amistades y las putas tonterías. Esto es una eliminatoria y ahora sí que voy a ir a cuchillo, vamos. Fuertes, pues Aritz López, Pachuli, Lourdes, está fuerte. Silvia, aunque me ha nominado, me jode, pero está fuerte. Ignacio, que también me ha nominado el cabrón. Ve a nominar al que está lesionado, que no puede andar. Nominan al más fuerte, para salvarse el culo. El resto de los compañeros que se mueran. Me da ni igual. Bernas, Boliki, acercados, por favor. Lo primero, enhorabuena a los dos. Porque lo habéis hecho francamente bien, tanto subir como bajar. Tú tienes más experiencia, Boliki, pero tú, Bernas, no has estado a la zaga. De hecho, por muy poco has perdido hoy. Contento, porque no ha habido mucha diferencia. He ido arriba el primero y eso me ha ayudado. Sí, sí, has hecho muy bien. Pero, Boliki, un poco mejor. Enhorabuena. Gracias. Una victoria con sabor agridulce, ¿no? Muy agridulce, muy agridulce por Bernas. Porque yo voy con opciones, aunque sea de verla con cagua, y sigo partiendo desde el punto de vista que sale al principio. Quiero que estén los más fuertes conmigo, los que pienso que van a tener más opciones. Y se va el que más fuerte está, o sea... Pero fuerte físicamente. Físicamente, sí. Y esto no es solo físico. Ya lo sé, ya. Y la montaña no es solo físico. Hay que utilizar la cabeza. Ya lo sé, ya. Entonces, ¿de quién depende ahora cambiar la situación o intentar cambiar la situación? ¿De quién depende? De mí mismo, lógicamente, ahora. ¿Eh? De usar más la cabeza y pensar más fríamente las cosas, con quién me junto y con quién no. Pues nada, habéis sido ambos unos dignos rivales. Lo habéis hecho muy bien, uno mejor que otro. Tú continúas con nosotros, Bernas. Tú te vuelves a casa. Ya sé que con mucha pena, pero el juego es así. A veces se gana y a veces se pierde. Es lo que es. ¡Gracias! 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 el peso ha sido largo. El camino no está mal, es bonito, pero el peso es un fastidio. Yo tengo la moral reventada, pensaba que llegaba aquí y he visto tanta piedra. Joder. Bueno, esta es tu colchón flex. Para poner aquí la tienda, ¿no? Hostia. No sé, a mí la tienda lo que me preocupa es mi culo más que la tienda. No, bueno, ya, y mi espalda. Sí, la espalda y culo. Pinta muy malo. No hay tienda, no hay colchón, no hay suelo liso. No tenemos nada, empieza a llover, empieza a agrandizar. Vamos, que de buena suerte nada. Yo no estoy aquí, que pase lo que pase. A ver quién vino con más sonrisa. ¡Va, pa, ahí! ¡Vaya, vaya! Yo es el mejor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te quedas, Moliki? Una escalada así, una pared de 20 metros para arriba. ¿Has gritado? Vertical y él tiene experiencia y yo, ¿no? Pero bueno, subiendo lo he ganado, ¿eh? Lo voy a ir apelando, ¿no? Porque no tenía ni dinero. ¿Qué tal? No, joder, que se vaya este chaval. ¡Pero loco, tío! ¿Quién se va? ¿Quién se va a escalar o qué? ¿Quién se va a escalar o qué? Respira. ¿Cómo te gustas? ¡Qué fe, tío! ¡Qué gracia! ¡Ay, Dios! Ya volverás, tío. Me cago en Dios. Se va a subir eso. ¿Eh? La puta prueba de ayer, tío. Pero bueno, ya va. Se va el mejor y punto. Ya lo creo. La aventura más corta. No me miréis todos así, tío. ¡La campeón! ¡Qué juego me mola esto! Estos momentos me cuestan la vida, ¿eh? ¡Ay! A ver, Nat, yo no... De aquí no nomino a nadie. No pasa nada con las nominaciones. No, 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 te digo. Te digo, algo muy malo habéis hecho para estarnos yo como estoy así. Os hayan nominado así, ¿eh? Yo te digo para que te reflexiones. No te digo nada más. Todo el mundo que me dijo que me haya nominado, más o menos todos me han dicho que me veían fuerte físicamente. Bueno. Excepto alguno que ha habido aún más entendido de convivencia que ya lo ha aclarado que... Yo te digo, estando como yo, que soy una presa fácil, que tienes la excusa fácil, no me han caído más que dos nominaciones. A ver, pues no ves que tú, para la gente, estás eliminado ya. Bien, estaré eliminado lo que quieras. Maica también estaba eliminada. Por eso no van a perder un voto contigo. Ah, ahora es así. Y Maica, cuando nominamos a Maica, no era perder un voto. ¿Por qué era perder un voto? No sé, también era un rival debilísimo. Yo, la dinámica que llevo es esa. O sea, yo... Votando al rival más fuerte. Yo nomino al que creo que no puede subir en algún cagua. Bien. Ni más ni menos. Bien. O sea, yo no nomino al más fuerte, al que más opciones tienen. Gente que ayer te nominó, nominó a Maica. A ver, ayer me he nominado tres chicas que la primera perdieron las tres. Claro. O sea, que... Bueno, pues plantéatelo, plantéatelo. O sea... Que no me tengo que plantear nada. Yo ya sé lo que soy. Pues bien, vale. Os meo a todos a la cara y fuera. Y me voy contento y punto. Bueno, contento no. O sea, así, tratándonos así... Cuatro putos días de mierda. Si tú y te llegas a quedar, pues te iban a caer otra vez. Es que así no puedes tratar a la gente. Es que por mucho que digas que tú eres el mejor nadie, te lo va a discutir. Pero que tienes que convivir. Tú cállate. Vale. Tú cállate, que tienes la puta rodilla mal, que te vas a quedar a dos días de aquí. No, igual me quedo dentro de una hora, por lo que me ha dicho el médico, que ha venido dos minutos justo después, digo vosotros. Bueno, pues mira, pues no seas egoísta. No seas egoísta y quédate callao y punto. Que es lo mínimo que puedes hacer. Bien, malas. A mí no me dicen que te meo en la boca, ¿sabes? Maísca. ¿Eh? Maísca, yo te voy a dar mi opinión. Mira, es muy respetable todo lo que has hecho. Bien, ¿qué? Yo también he oído opiniones de ahí que es egoísta lo que has hecho tú. Sabiendo que no vas a poder no haberte autonominado o haber dicho a la gente autonominado, ya es respetable, ¿eh? Yo he dicho a toda la gente que hiciese lo que les aísse los cojones, básicamente. Sí, déjame decirte la opinión. Yo he oído por ahí ahora, he tenido muchas oportunidades de hablar y me ha dicho la gente eso, pues que es egoísta tu actitud. Yo no he pedido el voto para vosotros ni uno, ¿eh? Irrespetable, respetable. También te voy a decir una cosa, ¿eh? Aparte de mí, te han denominado otros cuatro. Sí, sí, sí. O sea, que algo malo has hecho. Igual es que estoy haciendo las cosas bien. ¿Qué es esto? ¿Vas a hacer malo? ¿Cómo has dado el tiempo? Mira. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que se trata aquí de las mujeres? Yo me he oído. Yo me he oído. Yo me he oído. Yo también. Es que lo han hecho pensando en que estoy más fuerte que ellos. Simplemente por eso. No porque haya convivido mal con ellos. Me parece, vamos. Si ya está, ¿de acuerdo? A mí me puedo mudar igual, igual, ¿eh? Que aquí ya no sé. Ni te conozco todavía. Sí, sí, igual es lo que has hecho. No, pero que igual eso es que no te estoy diciendo que hayas hecho mal gritando a nadie, sino que igual has hecho mal yendo demasiado fuerte. Pues sí, pero soy así, tío. Que te quiero decir que no es que hayas hecho mal el conviviente, sino que has hecho algo mal. Sí. Algo mal hay... Ojalá tendría caído más... Pues eso es. ¿Ya lo dijiste tú ayer? Sí, pero que no pasa nada. Pero hay que desmontar el todo también, ¿no? Muy buenas. Buenas. Bueno, veo que estás ya recogiendo todo, ¿no? Hombre, por lo que toca. Ya sabéis lo que toca, ¿verdad? Vale. Caminata al canto. Está muy bien. Yulia, entonces... Bernas... Espera, ¿qué? ¿Quieres hablar con la dirección? ¿Quieres hablar con la dirección para qué? Porque la médica me ha dado otra clave hoy. Es como tengo la rodilla. ¿Y? ¿Qué te ha dicho la médico? Que necesito traumatólogo y resonancia magnética. Pues no tienes ni traumatólogo ni resonancia magnética porque estás en el monte. O sea, es una decisión que tienes que tomar tú o tú. ¿Pero es abandono por lesión o es abandono porque abandono? Eso yo le pregunto a la doctora y por eso quiero hablar con la dirección. He pedido la dirección. Con la dirección no tienes nada que hablar. Es una decisión tuya, Antu. Ahora viene una caminata, la aventura sigue, no sé hasta qué punto estás dispuesto a sufrir. Yo estoy dispuesto a sufrir, pero es que me ha dicho que pierdo la rodilla. No, pues eso tienes que valorarlo tú. Es una cuestión que tienes que valorar. Si quieres probar, puedes probar. No sé, chico. Has tenido tiempo de pensarlo, has visto lo que ha pasado también. Cada cosa que tengáis, no va a venir la dirección. Que estás en un problema físico, viene la doctora. La doctora te dice lo que tienes. Pues sí, yo quiero decírselo a la dirección. Vamos, la dirección, en este caso soy yo. Bien, pues sí. ¿Qué tienes que decirme? ¿Qué hago? Lo que tú quieras. Pues me voy. Es que no me parece justo. Es que ayer dijo otra cosa totalmente diferente. ¿Quién no te parece justo? Nada. O sea, al final de la lesión, ¿quién la tiene, Antu? Que la tengo yo, sí, de acuerdo, pero es que ayer me dijeron una cosa y yo otra. ¿Pero ayer qué te dijeron? Bueno, ¿y cómo has evolucionado? Pues bien, pero es que me han dicho que es que la rodilla puede romperse y necesito traumatología y resonancia magnética. Pero eso será en la civilización fuera de aquí, ahora estás en la montaña. Y yo ayer te dije, reposa aquí y no vas a tener. Ya sabes lo que hay aquí. Sabes lo que hay aquí. Entonces tú verás hasta qué punto llegas con tu rodilla. Es una decisión tuya. La doctora te dice lo que tienes y lo que puede pasar. O sea, ahora no eches la culpa a otros o el balón a otro tejado cuando el balón siempre ha estado en tu tejado. Venga, chicos. Cinco minutos para recoger todo y nos vamos. Y tú, Garnes, te quedas aquí, ¿vale? Imagino que habréis hablado, lo que ha pasado. ¿Los lazones? ¿Los lazones? Me estoy quedando flipado ahora. ¿Flipado con lo de Antu? Pues normal. Podría decirlo ayer, ¿no? Igual te doy la pierna, tío. Perdón. Aunque quieras intento, subido. Vamos, queda ya poco tiempo. Vamos. No, 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 las cazuelas son una montera. No se va a llevar nada a la mano. No has conquistado la concagua, tío, pero a mí me has conquistado por tu manera de ser, tío. Un tío auténtico, sí, señor. Quiero ver si entran. Eso se agradece, la verdad. ¿En mí esto? ¿Dónde vas a tomar nada? ¿Aquí arriba? Sí. Acá yo tengo, ¿eh? ¿Cómo? Tengo dos tantos flores. Bueno, pues chicos y chicas, nosotros vamos a seguir la caminata, es una caminata larga hasta el tercer campamento y Bernas, te veo que estás con mucha rabia contenida. Sí más. No, pues si te nota la cara que estás con potencia y eso, que prefieres callarte porque si no puedes decir cualquier cosa, ¿no? Eso es. Bueno, pues eso, la vida continúa fuera de aquí y tú te quedarás alto. Veo que vienes, ¿no? Perfecto, vas a ir quedando, vas a ir muy bien. Chicos, un minuto para despediros de Bernas y nos veremos allá, ¿vale? Si alguien me ha sobrado el preso, luego que me deje algo. Luego repartimos, pero luego vamos cambiando, ¿vale? Bueno, buen hecho. Gracias. Va a pasarlo bien. Bueno, sé que está pasando un mal rato, pero estás llorando y todo, saca lo que llevas dentro, ¿vale? Ánimo. Venga. Vamos a correr a Bernas. Un asistador. ¿No puedes? Cuidado. Bernas, esto va para ti. ¡Venga, venga! Según las opiniones que he oído entre la gente, yo creo que están entrando en la dinámica de votar a los más fuertes. A ver, que hay que estar renqueante, estar cojo y pues no me parece que se vaya un fuerte y se quede él en el campamento. En el próximo episodio llegaremos al campamento El Pedrero, a 2.650 metros sobre el nivel del mar. Ni la altura ni la montaña han empezado con su proceso de selección, pero los expedicionarios ya están en ello. Los más fuertes se han dormido los lobreles y los débiles les han tomado la delantera. Bernas ya está de vuelta a casa. Mientras tanto, Bolíquia vuelta al campamento con una sola idea, venganza. Sobre todo por la actitud de Antu, que sigue con la rodilla tocada y duda y duda ante la siguiente caminata. O sea, a partir de ahora con más cabeza que con corazón. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Aupe equipo, venga! Tiene que ser idéntico. La cuerda tiene que estar tensa, ¿vale? Lo que me ha molestado es que gente que yo pensaba que era compañera, me han demostrado que realmente ellos sí me nominarían, tranquilamente además. Entonces eso me ha molestado, me ha dolido. Y yo nunca he visto un juego tan sucio, una apuñalada, traperamos de una manera, tan así a la espalda. Y al final le clavé el cuchillo por la espalda. Nunca veía feo. ¿Y a todo esto? ¿Qué estará haciendo Miquel Goñi? ¿Estará entrenando ya en la montaña? ¿Habrá bajado peso tal y como le recomendó el médico? ¿Qué pasa, artista? ¿Qué tal o qué? ¿Bien? 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 Pues nada, que me he enterado que te vas para el Aconcagua y, bueno, pues que te voy a dar un par de consejitos y un par de razonamientos técnicos y físicos, pues para que, espero que consigas la cima. Bueno, nunca me ha ganado mal un consejo de un experto como tú. Ya que en la edición pasada el rubio subió, yo no puedo quedar menos que eso de le saca. Hay que subir sea como sea, sí o sí. Bueno, ya sabes que soy muy amigo de Julian y me alegré por su ascensión y espero alegrarme por la tuya. No sé, plantéatelo como una final. Como una final, pero con deportividad. Sí, el ir, ¿no? O sea... Sí, la montaña te va a poner... La montaña te va a hacer tantos. Estoy buscando paralelismos. Pero la montaña te va a hacer tantos. Y tienes que saberlos encajar. Incluso es muy importante saber encajar el tanto de la derrota, de darte cuenta a tiempo de que no estás preparado o que puedes poner en peligro tu vida. Pues mira, te haces esto a la mañana y a la tarde. Todos los días, ¿eh? Aunque llueva, ¿eh? Porque la montaña, cuando se hace la concagua, si sale malo y hay que tirar para arriba, se tira, ¿eh? Entonces, mañana y tarde, te lo haces dos veces al día. A este pasito al que vamos ahora. Piano, piano, que se suele decir piano, piano... Las hay, las hay, ¿no? Así es. Disfrútala. No sufras más de lo necesario. Se sufre un poquito, pero tiene que ser la montaña de Miquel Goñi, no la del resto. Le he visto la ambición de la cima, la persona que cree en un sueño y que lo puede conseguir. Entonces, esa ambición me gusta, es la ambición del ganador. Y luego, físicamente, bueno, sus cualidades hablan por sí solas. Miquel, pues de verdad que espero que esta cruz que estamos tocando ahora se... Se traslade... La toques allá. La toques allá arriba. Espero... Este es mi deseo, colega. De verdad, ¿eh? Vamos, ahí. Oye... Gracias por ver el video.